Este trabajo se hace en el marco de un convenio que el Ayuntamiento de Segovia tiene suscrito con la Universidad de Valladolid desde 2009. Es un estudio que se realizó durante los meses de julio a septiembre del año pasado y, bueno, en este sentido no podemos decir que sean estudios de la demanda de todo el año, pero, bueno, sí de una parte bastante importante y significativa de los visitantes que recibe la ciudad de Segovia. Bueno, en total hemos entrevistado a 351 visitantes en diferentes puntos de la ciudad, normalmente lugares de una lógica afluencia turística. Los datos que hemos obtenido nos han permitido establecer ciertos rasgos, un perfil aproximado del visitante que recibimos, que normalmente podemos decir que es una persona de mediana edad, la mayoría de ellos tienen entre 30 y 45 años, con una formación elevada, más del 65% tiene estudios universitarios. Respecto a su perfil profesional, la mayoría de ellos son profesionales técnicos y funcionarios y tienen una renta media mensual en torno a los 1.800 3.000 euros. Respecto a la procedencia de nuestros visitantes, señalar que, para el segmento nacional, la mayoría de ellos provienen de Madrid, Andalucía y País Vasco y Navarra. El segmento extranjero, que en esta ocasión ha supuesto el 46% de la muestra, pues muestra una dispersión bastante elevada respecto de los países de procedencia, siendo China y Reino Unido los mercados emisores más importantes para nosotros. ¡Gracias!